Soy el misterio, la oscuridad, el frío. Vengo de mucho más allá de las tinieblas y te estoy aguardando en el recodo tenebroso de un camino. Aplacarás, mujer, mi sed de siglos. Encenderé tu pecho de deseos, de lujuria tu lecho. Y entre caricias y besos déjame, gota a gota, saborear el tinto manantial que fluye por tus venas, vaciando así la copa de tu cuerpo. ¿Sabes, mujer, quién soy? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? Soy... ¡Drácula! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Hola, buenas y bienvenidos. Aquí me encuentro con David Saizomenek en la NIC. David Saizomenek. Hola, David, ¿cómo estás? Buenas noches, Bonanit. Hace mucho tiempo que no pasaba esto, que no oía tu voz dándome paso para empezar una noche de conversación. Bueno, una noche, no, vamos a estar toda la noche. Un rato de conversación con los viejos tiempos. No viejos tiempos. Este es el primer programa de una serie de podcasts y es un formato que ya, digamos, inspirado en la niña de Ornithorrin. Ornithorrin se han creado escuela. Sí, sí, de ahí que estemos aquí tú y yo grabando este programa. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir al 23 de noviembre de 1984, viernes a las 22 horas. ¿Qué pasó en ese momento? Pues en ese momento podían pasar pocas cosas en España porque, bueno, en España solamente había dos canales. Era la televisión española y el UHF que se llamaba entonces, que luego fue la voz y entonces se llamaba el UHF. El viernes por la noche, en 1984, prácticamente España entera estaba toda frente a la tele viendo el acontecimiento nacional. El 1, 2, 3, que era la tradición de este país, lo sagrado, era lo sagrado. Yo del 84 en concreto no guardo muchos recuerdos porque era muy pequeño, tenía cuatro años, pero ya a partir del 87, 88 más o menos recuerdo cosas y efectivamente llegaba el viernes y era el día mágico porque ponían el 1, 2, 3. Y ahora lo recuerdas y piensas, joder, ¿y qué tenía el 2, 3? Pero no sé, es que era contagioso, o sea, era el día en que ya era fiesta, era fiesta para el que trabajaba, para el que iba al colegio como yo, como era mi persona, era fiesta. La noche, la noche, te podías quedar un poco más tan despierto y veías el 1, 2, 3 con esas musiquillas, con esas actuaciones que te hacían reír, que salían, bueno, estas vuelvas en el 1, 2, 3 y he tenido ocasión ahora de comprobarlo, de recordarlo. Y bueno, concretamente en la fecha que tú has mencionado, el 1, 2, 3 dedicaba el programa a un gran hito de la cultura. Bueno, el 1, 2, 3 era este concurso que todos los programas tenían un tema. En esa ocasión el tema fue Drácula, el conde Drácula. Todas las actuaciones, todas las intervenciones iban en torno a Drácula y a los vampiros. Hubo un número musical y las eliminatorias y todo eso, y las pruebas que hacían y los regalos que dejaban los invitados eran todos sobre esa temática. Pero no nos adelantemos, vamos primero a la eliminatoria que transcurre en la tumba de las novias de Drácula. O sea, te ves las tres parejas sentados en unas tumbas y Mayra Gómez que... Antes de las eliminatorias hubo, bueno, las preguntas esas que... Sí, sí, efectivamente. Lo que decías tú, sí. Las tumbas esas que... Ahí se sentaba y se sentaba Mayra Gómez que fue junto a ellos y les hacía las preguntas. Por 33 pesetas cada pregunta. Y a todos les hacía la misma, que era... En esta ocasión era... No vamos a hablarle de... No vamos a preguntarle de vampiros, sino de vampiresas. Por 33 pesetas la respuesta. Dígame mujeres que fueran conocidas por su belleza. Como por ejemplo Marilyn Monroe. Un, dos, tres, responda otra vez. Y empieza... La musiquilla... Aquella musiquilla tan mítica como de pito. Y empiezan los concursantes a responder. Responden pocas cosas. Y mira que esta era en principio fácil. Pero yo, desde mi posición de... Viéndolo así desde la distancia, no me siento... Esto con autoridad para juzgarles. Porque imagino que hace falta estar ahí. Y en ese momento se te pone la mente en blanco. Y los nervios. Y te juegan la mala pasada. Y bueno, era divertido recordar los gestos que hacían. El típico cuando... O sea, contesta uno. Y el otro tiene que contestar. Y el otro no puede hablar. Entonces el otro se acuerda de algo. Que el otro no. Y entonces le empieza a hacer gestos. Y esto es así. Y el otro no entiende nada. Y acaba respondiendo una respuesta que no es. Y suena la bocina. Y sale la otra con una rima. ¿Te has fijado que no estaban las tacañonas? Las tacañonas. Aún no. Aún no. Las tacañones vinieron un poco después. Sin embargo, en este programa salieron las hermanas Hurtado. Pero más adelante. En otro rol. Una vez eliminada la... Digamos, la tercera pareja. Quedaban dos parejas. Y si tenía que hacer una prueba. Para ver quién pasaba la subasta, por favor. Creo que estaban en la platea. Entre el público. El caso es que ellos, los chicos, tenían que vestirse de murciélagos. Porque era... Drácula se convierte en murciélago. Pues los murciélagos seguían por sonidos. O sea, los murciélagos no ven ni torta. Pues les vamos a poner un traje de murciélago que no van a ver ustedes ni torta. Y entre las risas del público les colocan unas máscaras, unos mascarones ahí que les dejan ciegos. Y entonces ellas, desde donde están, tienen que llamarles y decir socorro, socorro. Y ellos tienen que guiarse por el sonido y acercarse a ellas. Y si se alejan, tienen que decir corroso o algo así. ¿Qué decir? ¿Rosó? No me acuerdo. Tenían que decir socorro al revés. Pero no me acuerdo cómo era. Pero ahora mismo no me acuerdo si era... Y además, como llevan un traje de murciélagos que lleva como una capa con las alas y tal, no podían usar las manos. Tienen ustedes que traerlas con los dientes. Y tienen que traerlas aquí. El caos de siempre que se montaban estas pruebas eliminatorias. Era un caos. Público riéndose y los gritos. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sonorro! O no sé qué decían. Y finalmente uno consigue llevar a la chica al mostrador, al estrado de lo que es el plató, con los dientes, y le apretó tan fuerte. Dice, le ha apretado usted tan fuerte que le ha dejado marcados los dientes aquí en la mano. Ya tenemos una pareja eliminada y pasamos a la subasta. Pero antes de pasar a la subasta y a lo que sería el número musical que destacas, proyectan el primer corto de tres cortos que pretende emular, digamos, no sé si la película de Vera Lugosi del 31. Porque es que a mí me sorprendió porque yo esperaba algo más serio. Pero bueno, antes de la subasta tenemos un metraje de, según la versión de Chicho, de Chicho y Bairos. Les contamos la verdadera historia de Drácula, dice la Baira Gómez-Pérez. Y efectivamente era un escenario decimonónico y aparece un gran actor que ahora mismo, voy a quedar muy mal, pero no soy capaz de decir si está vivo o muerto. Espero que esté vivo, imagino que estará mayor ya. Raúl Sender. Raúl Sender que era un actor humorista que estuvo siempre colaborando con el 1-2-3, siempre. Aquí sale haciendo de Van Helsing, de un Van Helsing tanto brillado, acompañado de la Renfield, una Renfield femenina que es interpretada por Beatriz Carvajal. Era sobre todo humorista en esta época, pero luego se hizo actriz en general y llegó a hacer papeles dramáticos y los hacía muy bien, lo hacía bien. Pero también aquí hacía la comedia y bueno, es una comedia basada sobre todo en chistes de juegos de palabras y tal, pero divertida, divertida porque además son gente que tiene tablas, tiene oficio y les sale bien. Bueno, es una posada en Rumanía, en el pueblo al lado del castillo del Conde de Drácula, para situarnos en el ambiente de noche, donde llega Van Helsing con Renfield. Y ahí les atienden las dos posaderas, que son las hermanas Surtado. Dos de las hermanas Surtado, que son además muy decentes, pero quieren un novio, quieren un novio. De hecho, después de la comedieta, ellas dos son las que van a entregar la ristra de ajos, y hacen una rima así como, que a vosotros os traiga suerte y que a los otros nos traiga un buen novio. Somos puras, castas y decentes. Bueno, claro, lo dicen con esa gracia que tenían ellas. Hay que tener en cuenta que hoy en día esto es como ver una comedia del siglo XVII, ahí en el atrio, porque no existe el contexto social en el que se creó esto. Alguien que haya nacido en el año 2000 y tenga ahora 24 años o 25, no entenderá este sentido del humor. Es un sentido del humor para alguien que nació en los años 50 o en los años 40 del siglo XX. Es un sentido del humor quizá más sencillo, pero bueno, está en la línea de Mortadelo. Vázquez. Sí, sí, Vázquez. Era la época de Bruguera, pues era el humor español de entonces. Y es un humor blanco, pero no por eso, exento de cierta mala uva y de cierta mordiente. De hecho, hacen un comentario sobre los vampiros que nos chupan el dinero. Era la gracia de entonces, sí, oye, yo viéndolo ahora me reí. Mucha gente no se reía porque no lo entendería, claro. Sí que es cierto que con el paso del tiempo es un humor que ha perdido un poco de gas y es más flojo. No te vas a partir de risa, pero bueno, una sonrisa te la saca. Me anticipo un poco y tengo que decir que en la tercera parte de la película de Drácula me reí bastante, pero no nos adelantemos porque no hay que chafar la sorpresa. Bueno, llegamos a la subesta y lo primero que llega es una rista de ajos. ¿Y qué pasa a partir de la rista de ajos? Creo que no lo descartan aún, lo conservan para más adelante. Pero entonces aparece el primer humorista que sale por las escaleras. En el 1, 2, 3 había en el escenario unas escaleras entre las gradas del público y por ahí bajaba mucha gente. Y entonces aparece un señor que me dejó, esto sí me dejó patidifuso, porque esto no entendía muy bien si este señor era humorista o realmente era. Por un segundo pensé que realmente, porque parecía un señor de calle, normal, no parecía actor ni nada. Baja el señor y dice que es inventor, inventor, y ese es un hombre, un hombre normal y corriente. Un señor con traje, corbata y gafas, medio calvo, así, entrado en años, y dice que los de las pompas fúnebres que no tratan bien a los muertos. Y entonces empieza a mostrar un invento que ha hecho él, que dice que lo ha patentado además. Que consiste en un ataúd pequeño, pero claro, el ataúd está hecho a escala para mostrar lo que es la idea. La idea no es un ataúd normal, la idea es hacerlo con ataúdes grandes, de tamaño normal, de tamaño real. Inventó un escalón para que el muerto, cuando lo meten en el ataúd y lo bajan por las escaleras, no se vaya hacia abajo. Y según, porque es muy bajito, se va hacia abajo y entonces no llega a la parte superior del ataúd. Esto me recordó un chiste que hizo un personaje que hacía, nuestro querido José Miguel Cruz, el locutor de radio que hacía sábanas con chinchetas. A veces en algunos programas hacía personajes y él tenía un personaje que se llamaba Ramón Epitacio, un agente de pompas fúnebres, que cada vez que salía sonaba la marcha fúnebres y salía. Hola, buenas noches, soy Ramón Epitacio. Y en una ocasión, ante un oyente que estaba en una situación difícil, sale el Ramón Epitacio y dice, bueno, yo ya voy haciendo las medidas para el ataúd. Uno por aquí y le dice el otro, le dicen, oiga, no tome medidas. No, es que hay que tomar medidas porque si no luego el cadáver baila dentro del ataúd y es de muy mal gusto. Este invento, este hombre impedía que el cadáver bailara. De hecho, enseñaba patente, enseñaba patente de... Sí, 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 sí. Ahí en directo, en 1, 2, 3, y ha quedado para la posteridad. O sea, que su invento no ha tenido éxito porque a los funerales que he ido, no he visto nunca el cajón. La verdad es que impresiona la parte de la intervención de este señor que dice esto y no sabe si va en serio o si es un cachondo que lo han traído porque el público en determinados momentos se reía. Un escaroncito al muerto fue la primera experiencia que tuvo Chicho y Bañe con los frikis que luego explotaría en el semáforo. Ese programa que hizo el semáforo, ¿te acuerdas? Sí, ahí se descubría Cañita Brava. Exacto. Y ahí salió Cañita Brava. Chicho ya en esa época ya trasteaba con individuos curiosos. Es decir, no sé cómo conocería a este señor. Seguro que se quedó Chicho alucinado. ¿Usted inventó? ¿Por qué no viene usted un coche al programa? Sí, tiene esa virtud. Pero bueno, una vez el inventor de pompas fúnebres que ha inventado el poco éxito hecho escaloncito para que el muerto no se mueva en el ataúd, ni se escape, ni baja hacia abajo, pero ¿qué pasa? ¿Ya tienen objetos en la mesa? ¿Qué ocurre? Querían conservar uno de los objetos porque creían que era un coche y rechazan otro y resulta que ese era el que tenía el coche. Es una gran ironía. Sí. Esto viene después, es un espejo. ¿Viene por el número musical o por la comedia? Es que en este programa es peculiar porque aparece personajes que ya no están en este punto. De hecho, citando un poco el futuro, aparece la novela de Brann Stoker y aparece un personaje del imaginario colectivo hablando un poco de la novela de Brann Stoker y del personaje histórico en el que se basa. El espejo creo que viene del segundo... Es que si viene del segundo sketch en el número musical sacan otra cosa. Entonces, después de esto pusieron el segundo sketch. El segundo sketch creo que vino después del número musical. Bueno, y el número musical... El número musical era buenísimo, en realidad. A ver, visto hoy, pues tiene un poco de caspa, sí. Pero, a ver, era un número estupendo, como los que hacían en el 1, 2, 3. Era un escenario gótico nocturno. Las bailarinas vestidas, por cierto, no hemos hablado de que las azafatas iban todas vestidas, con los típicos trajes vaporosos que llevan las vampiras en las películas antiguas. Esos vestidos así, en su caso de color, de color así como lilace. Sí, fue Lily Monster, para aquellos que aún se acuerden de los Monsters. Si no se acuerdan, se acuerdan dentro de poco, porque está por estrenarse la película que ha hecho Rob Zombie, de los Monsters, que tiene buena pinta. El número, pues, consiste en todas esas azafatas bailando y una voz que es la del inmenso y amadísimo y estimadísimo por mucha gente de este país, Narciso Ibáñez Menta. Quien recita un monólogo, como hablándole a una mujer. Mujer, conocerás los placeres gracias a mí. No sabes quién soy. Soy Drácula. Se ha dicho de Narciso Ibáñez Menta que es el Vincent Price español. En cierta forma, lo es, lo es. Y era un gran actor y, además, había interpretado el papel de Drácula en una película española de estas de fantaterror, que se llamaba La saga de los Drácula. Creo que era de León Klimowski, pero no estoy seguro. Una película que estaba bien. Yo la he visto y estaba bien. Y, además, hay que decir otra cosa. Narciso Ibáñez Menta es el actor que más se acerca a la descripción de Drácula de la novela de Bram Stoker. Se dice en la novela que Drácula es un tipo con un frondoso bigote, con entradas y con rasgos así marcados. Y Narciso Ibáñez Menta es lo más parecido que se ha visto en cine. Porque Christopher Lee llegó a interpretar en la película El Conde de Drácula, de Jess Franco, llegó a interpretar a Drácula con ese look. Pero es que Narciso Ibáñez Menta no necesitaba caracterización y era Drácula. Era un Drácula muy curioso y, bueno, aquí también lo borda. Y en el número lo que se escenifica es algo así como que una chica es secuestrada por los vampiros y la meten en lo que es una puerta que representa, que es la puerta de la mansión de Drácula y después sale ella convertida en vampira. El número se puede encontrar en YouTube por separado. Si buscas Drácula, un, dos, tres, ochenta y cuatro, número, y la canción que suena es Fly by Night, ¿cómo se llamaba? Hodges creo que se llamaba la cantante. Es una de las canciones que fue banda sonora de la película Amor al primer bordisco, que era una comedia, una comedia divertida que salía, la hicieron en el año 1979, el año en el que era así yo, y la protagonizaba George Hamilton y era una comedia de, pues eso, que hacía un conde Drácula discotequero en Manhattan buscando una modelo que era la encarnación de su amor. Bueno, que les pusan de Rumanía porque se implanta en el comunismo, entonces se tiene que ir a Nueva York. Exacto, exacto. Y que tenía escenas muy buenas que cuando se Drácula se transforma en murciélago y se va a un gueto, un gueto de afroamericanos que ven al murciélago y en vez de asustarse, van a por él e intentar agarrarlo. Para comérselo. Exacto, porque están muertos de hambre y Drácula tiene que salir corriendo. Y la película, que tuvo mucho éxito, fue un exitazo en su día. Tenía varias canciones de Funky en la banda sonora y una de ellas era esta, que es un buen tema, por cierto. Fly by Night es un tema que está bien. Y que además es funky, claro, es disco, es discotequero, es como vampiro story manero, pero tiene un punto gótico, antes del gótico, claro. Entonces, es una estética muy años 50, lo de las vampiresas. Bueno, Narciso Ibañez Menta fue un gran actor. Lástima que su último papel fuera en Siete vidas, interpretando al conserje del motel. E hizo una gran interpretación. De hecho, ese capítulo se lo comió y fue su último papel. Pero, vamos, eso demuestra que un gran actor, aun siendo una comedia, siendo un gran actor gramático, llenó por completo el capítulo y el único que le podía hacer sombra era Amparo Soler en Siete vidas. Pero bueno, estamos hablando de un capítulo de Siete vidas, así que... Pero bueno, volvamos a 1984, porque estamos yéndonos al año 2000. Lo cierto que no he dicho antes es que la chica que era convertida en vampira era Lidia Bosch, que en ese momento estaba en su mejor momento. Y cuando sale convertida en vampira, es esta espectáculo. Porque no la había reconocido. Una nota curiosa. Bueno, pues continuemos. ¿Qué pasa tras el baile? Primero, el regalo. Las azapatas bestias de vampiresas traen el regalo que es la capa de Drácula. Te traemos la capa de Drácula. Y entonces empieza realmente la subasta como tal, que tienen tres objetos. Los ajos, el ataúd que ha dejado el señor este de la patente y la capa de Drácula. Y al final deciden descartar el ataúd. ¿Y qué regalo tenía el ataúd? El chollo. Era la época del chollo. El chollo era... ¿Qué era el chollo? Es que tampoco me acuerdo exactamente... O sea, era la mascota del programa. Y cuando salía el chollo, quería decir que ganabas un dinero extra o algo así. El chollo, igual que la Ruperta, era, digamos, el plato fuerte del programa. Era el macufin. Lo que todos buscaban. Porque podía ser un importe económico grande o un inmueble vinculado con la temática del programa. Y aquí, yo creo que aquí nació el anti-chollo. ¿Cómo era el anti-chollo? El anti-chollo era... A ver, el chollo era... Rosita. A ver, es que no sabría describirlo porque era un dibujo animado que luego lo convertía en muñeco, igual que la Ruperta. Es que no sé qué clase de animal era. Era una cosa... Un monstruito rosa, de color rosa, así... Con forma de patata. Una pera, una pera. Era como una pera rosa. Con flor de rosa. Sí, sí. Era el anti-chollo. Era lo mismo, pero de un color más amoratado y con una capa de vampiro. Verde, verde. Era verde. Era verde, sí. Verde. Y una capa con cuello alto. Y la chistera la tenía doblada, a diferencia del chollo, que la tenía en buen estado. Y además el anti-chollo tenía esa sonrisa con dientes afilados y una mirada siniestra. Y bueno, tenía estética como vampírica tampoco. Pero aquí no sale. Es decir, en esta temporada, en la cuarta temporada, no sale. Yo creo que le he incorporado en la siguiente, posiblemente. Bueno, entonces en la mesa tenemos una revista de ajos, un espejo y una capa. ¿Qué pasa? Ta-ta-tán. No, el espejo aún no. Ah, ¿no? El ataúd es el primer regalo que descarta. Es el chollo. Y entonces viene la segunda parte de la comedia. Por favor, narre ese capítulo. Bueno, pues que ahora ya han llegado al castillo de Drácula y ahí les recibe la mayor de las hurtado con un acentazo, marcando la R en plan romano, interpretando un personaje que se llama Raptilia o algo así. Y hacen unos cuantos chistes a costa de la R y todo eso. Y entonces ha llegado el momento en el que conocen al conde Drácula. No, no, eso es en el capítulo 3. No, no, no. Aquí ya sale. Al final será, ¿no? Porque no hay interacción. Es decir, si sale, sale al final del capítulo. No, no. Aquí sale por primera vez y en la parte 3 vuelve a salir. Vale. Que Paloma Hurtado hace una especie de lo que es el típico sirviente del vampiro, pero aquí en plan humorístico. ¿Cómo llamar al...? Bueno, es que nos iba a decir un goal, un captado, un humano captado. En las películas de terror clásico Drácula siempre tenía un criado que era un humano que le servía fielmente. Rob se llamaba el que llevaba ese rol en la película de la Hammer, Drácula, príncipe de las tigueras. La escena que tenían aquí, la escena en la que resucita a Drácula echándole sangre en sus cenizas y que tiene un aire casi como de ritual que levantó polvarela. Sí, la vi en Noche de Lobos. Pero eso es otra historia que ya trataremos en otro programa que creo que debe tratarse. Porque Noche de Lobos nos mostró joyas, pero también nos mostró cosas que podían estar perfectamente en el cubo de la basura. Que harían vomitar a una cabra, sí. Aquí es importante porque nos dicen que el papá del conde Drácula Senior ha muerto porque se quedó tomando el sol. Entonces, quien está es Drácula Junior, ¿no? Drácula Junior, que además, como viaja mucho, después de una larga estancia en la India, ha cogido un ramalaz y entonces aparece, para mi sorpresa y gozo, el Drácula Junior, interpretado ni más ni menos que por José Mayuste, el de martes y trece. José Mayuste era el, vamos, el guapillo, por decirlo. José Mayuste, el millán era el gracioso que hacía muecas, aunque José Mayuste también hacía muecas y cosas. Y sale, y después de haber estado en la India, resulta que se ha convertido en un lama, en un Hare Krishna. Sale rapado, bueno, con una calva falsa, claro, y con el traje naranja y encima una capa de vampiro. Y tocándola los platillos, y decir, Hare Krishna, Hare Krishna, no le evito, le evito a usted cuando le da la gana. Dice, no, cuando me da el Nirvana. Y realmente es muy bueno, es muy bueno. Además, un José Mayuste súper delgado, todo sea dicho. Sí, sí, muy joven, muy joven, y delgado, y pintado de blanco. Y que se mete mucho en el papel porque parece un Hare Krishna, de verdad. es que no sería la última vez que José Mayuste haría así de monje oriental, porque recuerdo un sketch muy bueno en uno de los especiales de Nochevieja, de Martes y Trece, que parodiaba la serie Kung Fu, que salía también José Mayuste. Parodi en el opening de la serie Kung Fu, donde te lo ves vestido, cruzando en desierto, espada, parece que va a hacer algo místico y se pone a mear. Ese es el principio del especial. Y luego aparece vestido con la túnica azafrán y con la calva, que tiene prácticamente el mismo aspecto que aquí, solo que sin la capa. Y en el frente de él está el maestro ciego, que es Millán, y dice, ¿en qué mano tengo el saltamonte? Si te ves que una de las manos no hace más que brincar. Y se lo piensa, José May se lo piensa, ¿en qué mano está? Porque Millán pone voz profunda, ¿en qué mano está el pequeño saltamonte? Es una mano que está saltando. José May se lo piensa y dice, aquí, maestro, hoy, desde luego, eres el más aventajado de todos mis alumnos. Fíjate. Y abre la mano y el pequeño saltamonte es el propio José Mayustri. Miniaturizado y convertido en un saltamonte. Una punta aparte antes de seguir con la 1, 2, 3. Martes y 13 durante la década de los 80 hicieron la mayoría de los especiales de Navidad en Televisión Española que al día siguiente se reponía por la mañana para aquellos que no lo hubieron en Nochebuena. Pues lo podían ver en Navidad perfectamente. Una costumbre que creo que se debe haber mantenido, pero bueno, no nos vamos a meter en la dirección de Radio Televisión Española. Bueno, entonces termina el segundo capítulo de la película, de la auténtica película de Drácula. Auténtica historia de Drácula. Y llega la zapata con... Bueno, no, no es la zapata, es la paloma paloma hurtado con el espejo. Le recito una poesía al espejo. ¿Qué tiene ese espejo? ¿Tienes el chollo? A pesar de que el chollo acababa de salir, pero bueno, imagino que el paloma hurtado se había preparado la poesía y no la iba a fastidiar porque... Espejo, espejo, lo que a vosotros lo que os quiere la Gómez Quén es llevaros al huerto. Terminaba así con esa rima y la Mayra Gómez Quén se muere de risa y mientras ella se... La paloma hurtado se va... Se va haciendo gestos así como de bruja. Y entonces quedan... Quedan con... Se quedan con el espejo y tienen tres objetos. Tienen el espejo, tienen los ajos y tienen la capa. La Mayra Gómez Quén lee el espejo, la tarjetita, y dice... Algo como que no tener reflejo en el espejo es demasiado peligroso. Algo así. Y entonces el concursante, los concursantes empiezan a debatir entre ellos que se termina de... Está claro, está claro, esto es el coche. Esto es el coche. Está claro, es obvio. Que hay, no sé, pero que sí, pero que no, que no sé qué. Un rato ahí hablando. De acuerdo yo cuando era pequeño que yo no entendía nada cuando... Pero yo siempre me acuerdo de mi madre y mi padre criticando a los concursantes y diciendo qué tontos son, qué tontos son. Era costumbre en casa. Yo, claro, yo hacía lo mismo por imitar. Por imitar, hacía lo mismo. Sí, son tontos. No entendía nada. Ahora veo que en algunos casos sí son tontos. En este caso no sé yo si decir que son tontos porque también... Pero bueno, el caso es que al final acaban conservando el espejo creyendo que tiene el coche y descartan los ajos. Y resulta que son los ajos los que tienen el coche. Qué gran ironía, ¿eh? Pues sí. Y se quedan así. Pasmados. Pasmaos. Bueno, y después de haber descartado los ajos y tener una capa y un espejo, ¿qué pasa? Aparece una leyenda también. Este es un programa lleno de leyendas. Entonces no lo sabían. No lo sabían, pero con el tiempo aparece el profesor Fernando Jiménez de Loso. Ese ese hombre que era una eminencia que era respetado incluso por los que no creían en temas paranormales. Era bueno, pues seguido que cuando tenía un programa de televisión en España en esta época en la que solamente había dos canales como mucho pues todo el mundo lo veía y la mitad de los que lo veían no entendían nada de lo que decía Fernando Jiménez de Loso pero estaban hipnotizados por su forma de explicar las cosas. Porque tenía un carisma tremendo y era una forma de explicar que daba seriedad a cualquier tema por absurdo que fuera. Podía venderte unas imágenes del Yeti en las que podías ver claramente que era un señor con cabardina o con abrigo pero él era capaz de hacértelo creíble. es que él como era psiquiatra y por sus inquietudes propias conocería bastante la hipnosis. Seguramente hay algo de eso. Entonces entra por... Su forma de hablar de la hipnótica. Claro, esa forma de hablar estaba hecha aposta él no hablaba así es PNL manual básico pero aquí tengo que hacer un aporte este hombre no entra por la escalera. No, entra por un lateral por el escenario. Exacto y trayendo un ejemplar de Drácula. Un ejemplar de la novela. Y cuenta de la novela Drácula. Y cuenta lo que va a contar David que es la historia de un novio rumano y empiezo yo. Bran Stoker se basó en el príncipe rumano Plattepe. Plattepe y bueno pues cuenta una serie de datos que bueno a estas alturas los que tanto tú como yo y otros que nos hemos interesado por el tema del vampirismo pues más o menos nos sabemos bastante bien la historia de Plattepe. Un príncipe rumano del siglo XV que que fue que bueno que estuvo en su infancia apresado por los turcos le llamaban Drácula porque su padre era Drácul Drácul el diablo y como era Drácula el diablo él se llamaba Dráculea que viene a ser el hijo del diablo y bien y que luchó contra los turcos contra el sultán Mehmed II Bohamed II lo llamaba aquí el Fernando Jiménez del Oso y bueno haciendo una semblanza de su vida de su familia Mircea Mircea el hermano y una serie y bueno y cuenta unas cuantas anécdotas sangrientas como aquella de los empalamientos por eso le llamaban el empalador y sí organizaba banquetes con los campos a lo mejor con 5.000 turcos empalados y hacía un acto social con los nobles allí comiendo con todos los turcos empalados no quiero contradecir a Jiménez del Oso pero tú y yo sabemos que en ese momento de la historia en el 84 aquí el hombre patinó porque tú sabes precisamente que Drácula no es hijo del diablo es hijo del dragón bueno sí sí es que bueno lo cierto es que hay debate sobre eso porque la palabra romana para dragón es baluar o esmeu en algunos en algunos dialectos o lenguas próximas Drácula pues sí a veces se ha usado para dragón pero sí sobre todo también también se usa para diablo o sea que queda un poco ambivo queda un poco ambivo y se puede entender tanto de una cosa como la otra la cuestión es que Jiménez deja el libro y dice que pronto volverá que se va a Egipto pues vale sí sí que no que está preparando un programa en Haití sobre el vudú bueno decir también que en general tampoco es que se pueda culpar a Jiménez de loso porque es que en ese momento todos creíamos que realmente Bram Stoker se había basado en en Black Tepes pero luego ha quedado demostrado que esta idea de que Bram Stoker se basó en Black Tepes es una idea de los folcloristas Raymond McNally y Radu Florescu que fueron los que escribieron el libro en busca de Drácula donde hablaban de de Black Tepes y Drácula y que pero se sabe ahora que en realidad Abraham Stoker sabía muy poco de Black Tepes en realidad lo único que le llamó la atención fue el nombre es que lo vio en una enciclopedia y vio que se traducía como hijo del diablo Drácula y en las notas que estaba llevando de la novela sabía que tenía el nombre que tenía el vampiro de su historia era Conde Vampir con W Wampir que imagino yo conjeturo que eso debía ser un nombre provisional no creo que en ningún momento luego se planteara en serio llamarlo Conde Vampir porque eso sería poner ya las cartas de spoiler las cartas sobre la mesa desde el primer momento imagino que estaba buscando algún nombre y encontró ese y dijo este nombre pero luego lo que es históricamente el personaje de Black Tepes y Drácula se parecen poco y de hecho bueno de hecho también en parte lo reconoce no lo reconoce pero lo matiza Jiménez de loso al decir que Stoker se basó no solo en Black Tepes sino también en muchas historias de vampiros sí que en centro grupo eran muy comunes bueno pues el señor Jiménez de loso sale del plano y tenemos encima de la mesa ¿qué tenemos encima de la mesa? tenemos la novela de Drácula el espejo la capa la capa y no sé nada más de momento bueno ¿y qué pasa? tan 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 pues pasa que hay un número de magia magia potagia vampírica bueno un número mágico mágico cómico con un mago así no era un mago no es un mago que recuerde no no eran ni Juan Tabariz ni ninguno de estos pero sale ahí caracterizado de vampiro y hace un número de magia no especialmente memorable pero bueno que cumple su función y quiera distrair no te gustó pero bueno también es verdad que en en el año 84 ese número debía ser bueno sí sí porque claro no sé tiene mérito no quiero quitarle el mérito al hombre se corrió su número y tal con sus chisteritos que no que algo de gracia tenían pero pero bueno era simplemente pues un un poco relleno bueno y tras el número de magia supongo que les darían un objeto para la subasta pues lo que ocurre es que el mago el presente que deja el mago es un globo un globo azul y dentro del globo está la tarjeta entonces revienta el globo María Gómez que ni alguien tiene un martillito o algo bueno el caso es que al final revientan el globo y leen la tarjetita que tiene una descripción así que habla del mundo de tinieblas y no sé qué y a la a la chica de los concursantes de la pareja concursante le da como un mal fario esa descripción ¿qué hacemos? dejamos el globo lo dejamos y al final dice venga va sigue leyendo descartan el globo y el regalo del globo son unas escobas de menuda nos hemos librado no tranquilos unas escobas con las que podrán barrer este maravilloso apartamento que les hubiera tocado se arrepintieron ¿no? claro se quedaron así bueno ¿y qué pasa tras haber perdido el apartamento? bueno pues hay un momento de pánico porque aparece un murciélago gigante por favor cuente eso mejor ¿cómo que aparece un murciélago gigante? eso es pues sí efectivamente una maqueta o sea un muñeco de un murciélago gigante volando entre el público empieza la gente a gritar no se preocupen no se preocupen no hace nada atrecho efectos especiales y tal y cosas estas ¿y qué pasa con el murciélago? ¿suelta algo? no bueno el murciélago no hace mucho en realidad el murciélago está ahí para entregar una tarjetita el murciélago lleva una tarjetita y la cogen y bueno la tarjetita y ya tienen la tarjetita que representa al murciélago el murciélago no se queda porque es demasiado grande es una especie como de ala delta que han puesto un tollo negro encima y con alas de murciélago y bueno están ahí debatiendo vemos unos minutos de debate que dudan de qué presente descartar finalmente deciden que el espejo que era el espejo el que se habían quedado antes pensando que tenía un coche y dije bueno evidentemente este no va a tener el coche que el coche ya salió pues el espejo y resulta que el espejo tiene este maravilloso coche fúnebre dice Mayra Gómez y la broma estaba en que era un coche era un carro de caballos con un ataúd era uno de estos regalos trampa que tenían a veces lo que tenían a veces en un 2-3 se quitan un peso de encima con este con este bueno al menos con este sí con este sí bueno entonces ¿qué tenemos en la mesa? ahora mismo ¿la novela de Drácula? sí la novela de Drácula la capa parece que no la han descartado aún y ya está no parece que no no tiene más de punto bueno ¿y qué pasa tras haberse quitado encima todo esto? pues que concluimos concluimos con el último episodio de la comedia de la verdadera historia de Drácula el Drácula Hare Krishna en el cual en la cual el Van Helsing y su ayudanta se disponen ya a acabar de una santa vez con Drácula que está durmiendo la cosa termina con Beatriz Carvajal comprometiéndose con Drácula porque se enamora de él y se van los dos juntos pero bueno tienes que contar que en ese propuesta de matrimonio sin quererlo ni beberlo matan a Van Helsing no una estaca en el corazón con la misma que iba a matar a Drácula Jr. y la mujer esta trae el objeto a la mesa y dice que Drácula Jr. se deshizo el primer día claro es que es Drácula Jr. no es el padre no aguanta el sol bueno el padre también en la segunda parte se nos dice que murió pero bueno ¿en qué que trae a la mesa? bueno pues lo que trae la la tercera parte de la comedia trae la Beatriz Carvajal llorando como una manzalela porque se la ha muerto el el marío este improvisado una estaca de madera y entonces aparece un ataúd portátil con un con un Drácula de pega lleno de estacas que aún no han sido clavadas se trata de un juego final un juego final que va a consistir en que tienen que clavar las estacas o sea con el martillo tienen que darle a las estacas y por cada estaca que claven obtienen una cantidad de dinero que ahora no recuerdo si eran cuántas trescientas y pico pesetas o Mayra Gómez que les dice que no va a pasar de las trescientas mil pesetas entonces ¿qué pasa? que por cada estaca creo que eran cincuenta mil pesetas sí efectivamente les dice que el concurso pueden seguir con la subasta pero si siguen con la subasta no ganarán más de trescientas mil pesetas si si deciden hacer el juego de la estaca ganarán cincuenta mil por cada estaca que claven pero hay unas pocas estacas que lo que hacen es resucitar a la draca no, no Mayra dijo que había más de una pero eran pocas eran pocas y si sale esa estaca o sea si clavan una estaca y entonces de repente el muñequito se levanta y resucita han perdido todo definitivamente si siguen con la subasta solamente ganarán como máximo trescientas mil y si deciden aprobar el juego de las estacas le pregunta a la concursante a Mayra ¿cuánto podríamos sacar? con suerte dos millones pero si tienen mala suerte y resucitan al conde lo pierden todo deciden pensárselo y empiezan por descartar un objeto para ver descartamos un objeto y luego miramos que por cierto nos hemos saltado antes en un momento anterior habían descartado la capa la capa traía un regalo chorro unos capones han perdido todos estos capones efectivamente entonces el regalo que descartan es la tarjetita que había traído el murciélago la estaca no traía tarjetita la estaca traía el juego del ataúd el conde de las estacas el regalo que traía el murciélago también era otro regalo chorro un paraguas me acuerdo ahora de la descripción pero un montón de paraguas entonces dice al final bueno pues oye pues descartamos el otro porque por bueno que sea no van a ser más de 300.000 y con lo otro pues podemos sacar más y tal y al final descarta la novela la novela de Bram Stoker el ejemplar que trajo Jiménez y lo que pierden con eso es un viaje a Rumanía a Transilvania por la ruta del conde Drácula que como sabes es un viaje una ruta turística muy muy típica del país a pesar de que en su día a Rumanía no les hizo ni puñete la gracia que un personaje ilustre como era su Blas Tepes personaje heroico para ellos heroico también por razones un poco fachas pero no lo vamos a negar que por cierto me suenan campanas que en su época en realidad no era tan querido el Blas Tepes porque porque era muy grande lo que pasa que luego se embellece este lucho contra los árabes y nos salvó de nos salvó de que se instaurara aquí el Islam si y a cambio se cargó a casi todo el país en vez de cargárselo a los otómanos se lo cargó él ya ves tú que diferencia pero en fin volviendo que pierden ese viaje les da un poco les da un poco mal pero bueno mira a lo mejor con lo que consigan con el jueguecillo de las estacas se pagan ellos otro viaje el caso es que empiezan a jugar al juego ellos deciden que estaca consiste es un ataúd dentro un monigote un muñeco un maniquí que representa a Drácula y un montón de estacas encima y Mayra tiene un martillo y los concursantes tienen que señalar esta estaca y si Mayra da el martillazo a la estaca y si se clava y no pasa nada pues han ganado 50.000 pesetas de la época y si resulta que han dado en la estaca que resucita al conde y que tiene un resorte para que se levante el muñeco pues lo pierden no hay segundas oportunidades venga primera estaca clavamos aquí venga seguro haciendo la intriga seguro estás segura y todo el público animando clava o sea pega el martillazo y se hunde se hunde han conseguido la primera dotación entonces todo el mundo aplaude siguen unas cuantas veces más van acumulando dinero llegan a las 300.000 la gente todo el rato cada vez diciendo cada vez que clavan con éxito una estaca dicen otra 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 claro que cualquiera pensaría claro cabrones como no es vuestro dinero venga otra otra al final acumulan 400.000 el chico quería una vez más venga va una vez más y lo dejamos pero la chica estaba dudosa y al final dice venga va nos plantamos nos plantamos y se plantaron con 400.000 lo dejaron ahí empieza a sonar la samba esa que finalizaba cuando finalizaba el 1-2-3 que sonaba una especie de samba y entonces Mayra dice probamos a ver qué hubiera pasado si hubiéramos seguido haber seguido esta estaca la clavan y se clava bien o sea habrían conseguido más dinero pero bueno y si clavamos y si clavamos por aquí y la clava Mayra sabía cuál era la estaca que resucitaba al conde la clava para que haga el efecto que no nos vayamos ya que se no han currado en producción de ver el resorte en el que se levanta el conde y termina y termina ya el programa da un pequeño susto bien bien bueno este programa lo vi en su día cuando se emitió por primera vez en el 84 y claro lo veo ahora me hace gracia porque es como ver algo del siglo XIX ¿a que sí? bueno no nos extraño porque la ambientación en varias escenas es del siglo XIX literalmente pero lo que me sorprende a diferencia de futuros programas que se hicieron después ya a principios de los 90 es que Chicho se lo tomaba en serio y aquí se lo toma coña ¿qué conclusiones sacas tú de este programa? de este viaje en el tiempo que hemos hecho al año 84 se ha hablado mucho de la nostalgia de los años 80 los que hemos los nostálgicos de los 80 me incluyo porque lo soy se los tilda a veces de pesados no sin razón y a veces me siento un poco culpable porque estoy dando siempre la machaca con los 80 pero es que realmente me gusta la estética de esa época y muchas cosas de esa época y no sé y era una cosa más inocente y a veces he hecho de menos toda esa inocencia la he hecho de menos era más fácil reírse de todo era también era también ahora esto ya es un poco más adulto pero ahora con internet tenemos la facilidad de conseguir ver señoras estupendas en muchas posiciones y de muchos tipos diferentes en esa época solo teníamos las azafatas del 1-2-3 que fueron la iniciación de más de uno al mundo de pero realmente yo recuerdo cuando ya alcanzaba la adolescencia que una de las razones de la ilusión del viernes del 1-2-3 era ver a las azafatas y eso tenía una magia que no la tiene hoy el Pornhub ni el X-Videos bueno bueno no digamos marcas también te voy a hacer un pequeño aporte una cosa que me he acordado sí hora y media de programa solo dos cortes de publicidad que además seguro que no debían ni llegar a los 5 minutos qué tiempos aquellos sí esto es bueno yo supongo que Lázaro tú sabes quién es Lázaro claro claro que a veces Lázaro es uno de los culpables de la situación actual es uno de los promotores de la degeneración pero que lo trajo Chicho para aquí y Lázaro es el que tuvo la gran idea de la mamá Chicho pero el Chicho supongo que es por Chicho Ibañez Serrador yo recuerdo en el programa en ese 3-5 de la primera época el programa Tutti Frutti que era uno de los programas que sacaban las mamá Chicho que lo presentaban los crucirralla y apareció una vez el propio Chicho el propio Chicho Ibañez Serrador haciendo el papel como de encabronado que estoy harto de que me de que me relacionen a mí con las mamá Chicho yo no soy el Chicho que toca a las mamá Chicho porque además y hacía una disertación de lo que significa Chicho en diferentes dialectos y acababa llegando a la conclusión estarían ustedes buscando a un Paco así que déjenme en Paco yo no soy ese Chicho bien bien entonces la conclusión que sacamos de este programa es que la sociedad en la que vivíamos en principios de los 80 antes de los 85 era una sociedad muy ingenua muy inocente bueno sí no podía ser de otra manera lo que es tocando al tema que me va más que es el de los vampiros la estética vampírica ha cambiado mucho en esta época se muestra lo que cualquiera de esa época tenía en mente cuando cuando oía la palabra vampiro castillos niebla Transilvania hoy día hoy día muy poca gente no sé si se sigue estos tópicos existen pero se van perdiendo cada vez van teniendo menos fuerza porque van saliendo nuevas generaciones que se han criado con crepúsculo o con no necesariamente con crepúsculo pero sí con cosas el estereotipo de Drácula creo que lo empiezan a conocer solo ya gente que sabe del tema el estereotipo del conde con capa y colmillo y tal ya no está tan omnipresente como antes cuando se habla de vampiros no sé si esto es bueno o malo pero a veces sí se echa de menos aunque bueno las cosas evolucionan pero por ejemplo el estereotipo en esa época también el estereotipo de Drácula también era algo un poco que se asociaba a cosas infantiles por ejemplo películas de la famosa película aquella de Buenas Noches Señor Monstruo anuncios que salían de la tele de productos infantiles como las patatas fritas o el frigo el helado de frigo de Drácula y estas cosas y bueno hoy día no le venderías eso a los niños porque es demasiado anticuado para ellos supongo esto me da un poco de pena pero es ley de vida sí es que vamos a ver es otro mundo literalmente no no conciben no se podía concebir un mundo en el que no tienes teléfono móvil ni internet ni te pasas el día pegado a una pantalla sin hacer nada ya era ya era raro que alguien se pasara el día pegado a la tele que no era imposible en esa época sí que había había polémica con la televisión porque había mucha gente pegada a la tele y ya se hablaba de teledicción e incluso en esa época la tele hacía algo inconcebible hoy día hacer anuncios como aquel famoso anuncio de la perra Pipi una perra que tiene un dueño que es un niño que está todo el día viendo la tele y vemos la perra que se hace la maleta con una música melancólica se marcha porque su dueño ya no le hace caso la voz de Constantino Romero decía si tu mejor amigo se va porque ya no le haces caso ¿no crees que estás viendo demasiado la televisión? o sea una campaña para que los niños no vean tanto la televisión eso hoy día es impensable además que ya no es necesaria porque ahora ya no ven la televisión ahora están con otras cosas ¿Puedo garantizar que los niños hoy en día no ven la tele? de hecho el margen de edad es de 50 para arriba aquellos que consumen la televisión porque viene con retraso viene sesgada lo que te dan sin embargo por otras redes sociales ves la información en el acto y puedes elegir quién te la da sin que haya una manipulación o sesgo eso es algo maravilloso estamos hablando de cuando existía el medio de comunicación 1.0 que era monodireccional ahora ya no estamos en ese mundo de hecho el 2.0 ya lo hemos superado y estamos ya en el 3.0 prácticamente pero vamos falta el canto honduro para una revolución digital completa pero esa es otra historia bueno David también tienes que tener en cuenta y esto lo quiero aportar que es que es que el vampiro que tú abogas es el vampiro romántico entonces claro a mí que púzculo no no es santo de mi devoción no ni la mía tampoco fue una grata sorpresa para mí aunque tiene fallos garrafales encontrarme una película como el último viaje del Demeter por ejemplo o por poner otro ejemplo pues claro son películas antiguas la adicción de Albert Ferrar pero aquí cercano en el tiempo no no tenemos unos referentes vampíricos cercanos en el tiempo que puedan tener una gran calidad para un espectador adulto bueno ¿quieres añadir algo más antes de que finalicemos el programa? La sangre es la vida esto es de 1993 de Verácula de Bram Stoker dirigida por Francis esto está en el original en el original de Stoker Sí, sí pues te digo una cosa la película de Coppola es muy fiel es una película de amor muy fiel y muy libre al mismo tiempo solo Coppola podía hacer algo así una versión al mismo tiempo muy fiel y muy libre La sangre es la vida lo dice tras tras clavar la espada en la cruz son palabras de la Biblia al parecer el deuteronomio creo curiosamente las mismas palabras que usan los testigos de Jehová para justificar lo sumó a las transfusiones de sangre bueno pues nada ya hemos escuchado las últimas palabras espero que esto les haya gustado les haya aportado algo y nos vemos en un nuevo programa de la NIT de la Bayside Domenic adiós y gracias adiós y les vemos en un próximo programa de la Bayside Domenic